Y no volveré jamás, jamás. Me pides que regrese, que comprendiste ya. Que me engañaste, que me hiciste mucho más. Me pides que perdones, volvamos a empezar. Que te sientes muy solo, que te sientes muy triste. Dime amor, no volveré jamás contigo jamás, jamás contigo. Aunque te extrañe el fruto de nuestro amor, jamás contigo. Porque así lo quisiste, porque así lo quisiste. Y así, así será. ¿Y crees que no me dolió mi alma? No volveré jamás contigo jamás, jamás contigo. Aunque te extrañe el fruto de nuestro amor, jamás contigo. El fruto de nuestro amor, jamás contigo. Que te extrañe el fruto de tu amor, jamás contigo. No volveré jamás contigo. Y no volveré jamás contigo. Amén.